¿A quién se le ocurre llamar a estas horas? Mientras no se le ocurre una chambita ahorita... ¡No contesto! ¡Ey! 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 Tranquilo, que aquel que contesta soy yo. Sí, bueno. Bucles, ¿saliste bien de tu bronca? Sí, jefe. Oye, ¿y quién tendambó? Es un tal ingeniero Asunzolo. Ya arreglaremos cuentas con ese tipo. Por el momento necesito que me hagan un trabajito. Lo que usted diga, mi jefe, ¿cuándo? ¿Cómo ves para ahorita? ¿Ahorita? No, pues usted manda, jefe. Sí, ¿cómo no? Y sobre todo porque Verónica piensa que entre el ingeniero y yo existe algo. Sí, ya me comentó Verónica algo al respecto. Pero no pensé que se tratara de ti. ¡Ah, qué Verónica! ¡Qué manera de pensar de esta niña! Bueno, si me dan permiso, voy a la mesa a saludar a doña Sara y pedirle a Irma si me acompaña a recibir el premio. Sí, sí, me parece. Y por favor, dígale a Sara que me voy a quedar aquí un momento. Claro. Pero por favor no le diga que se trata de mí. Yo después voy y le explico a Verónica que entre usted y yo no hay nada. No se preocupe, yo creo que a Verónica yo ya no le importo. Permiso. Caramba, Miranda. Ya no volviste a visitarme. Pensé que ya no querías volver a ver a Verónica. Salud y buenas noches. Hola, Demetrio. Buenas noches, Demetrio. ¿Qué gusto saludarla? ¿Qué tal? Leti se ve muy elegante. Gracias, buenas noches. Teodoro se quedó en mi mesa con mi acompañante. Ah, pues yo me voy a acercar un momentito hasta allá, con permiso. Siéntese, Demetrio. Gracias. Irma, qué gusto verte. Hola, Demetrio. No sabes cuánto me alegra que Francisco haya cambiado de opinión y te haya dejado venir al evento. Además, te ves muy guapo, muy elegante. Es la magia de Verónica. Sí, la magia de Verónica. Bueno, no, lo que pasa es que Irma es muy guapa. La bronca es que nadie la supo ofreciar. Sí, claro. Pero me da muchísimo gusto y eso significa que vas a recibir el premio conmigo, ¿verdad? ¿Yo? Pues sí, claro, a nombre de tu marido. Por favor. Tienes que hacerlo, Irma. Yo me muero de pena. Buenas noches, damas y caballeros. Es para nosotros un orgullo presentarles en esta vigésima sexta entrega de premios a lo mejor de la industria mexicana. Las personas que integran nuestra mesa de honor son... Don Teodoro Fernández Negrete, actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria. Don José Díez Serrano, socio de Don Teodoro y vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria. Señoras y señores, es para mí un honor hacer entrega del primer premio a la calidad a un producto mexicano reconocido mundialmente, el tequila, que para la cultura náhuac era una creación divina. No andaban tan perdidos, ¿verdad? Por tal motivo, los antiguos pobladores de la náhuac consideraban que dicha planta era su nutriente principal. Y hoy, gracias a personas como a las que estamos premiando, es que el tequila ha sido reconocido por su calidad. Por eso tengo el gusto de llamar al ingeniero Demetrio Asunzolo, quien en compañía del doctor Francisco Moguel, ha logrado una calidad digna y reconocida en el mundo entero. Muchas gracias. Aplicamos la presencia del ingeniero Demetrio Asunzolo, la señora esposa Verónica Fernández Negrete de Asunzolo, y la señora Irma de Noguez. Aplausos. Aplausos. Queridos amigos, es para mí un orgullo premiar al ingeniero Azunzolo y su señor, así como a la señora Modelo. Ya que el doctor no pudo venir, en su defecto ella recibirá el premio. Gracias. ¡Aplausos! Muchísimas gracias, muy amables. Entonces, yo quisiera dedicarle este premio al ser que más amo en este mundo, a mi esposa Verónica. Y de parte de mi socio, también a su esposa Irma. Gracias a su apoyo y su compañía, hemos logrado con esto la superación de nuestra gente y de nuestro país. Quisiera también agradecer a todos nuestros colaboradores, como también a los organizadores de este evento por habernos tomado en cuenta. Y finalmente, quisiera agradecerle muy especialmente a mi hermano Ricardo Platas. Gracias a sus esfuerzos, todo esto se ha hecho posible. Muchas gracias. Quisiera aprovechar este momento para entregarle personalmente este premio a mi esposa querida. Muchísimas gracias. Tío, ya me voy. Sí, hija, que te lleve Juan. Yo no puedo acompañarte en este momento. Irma, vámonos. Literatura infantil en general. ¿Qué pasa de mí? Verónica se molestó muchísimo con el beso y salió corriendo. Quiero alcanzarla, pero no la quiero dejar aquí sola. Le molestaría mucho ir a la mesa de los Fernández de Negrete. No, no, como guste. Qué pena con usted. No, está bien. Con permiso. Bueno, Teo, a mí como mujer, si me hubiera gustado. Sara, ¿qué estás diciendo? Ay, pues a mí Demetrio me encanta, la verdad. Bueno, con todo lo que le hizo a Verónica, pero me parece que... No me digas, ¿de veras? Bueno, si es el calmo. Qué bueno que ya nos vamos. Y así quiere que vuelvas con él. Está loco, yo de verdad no lo entiendo. Bueno, pues vámonos. Verónica, espera un momento, no te vayas, por favor. ¿Y ahora qué vienes a reclamar, Demetrio? Mira, Juan, no te metas. Esto es entre mi esposa y yo. Necesito unos minutos con ella. Demetrio, por favor, no vayas a hacer otro escándalo aquí. Verónica, tú no te vas a negar, ¿verdad? Bueno, vamos, no te preocupes, Juan. No me jales, por favor, que yo puedo sola. ¿Me puedes decir qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? Perdóname. Es que, es que... No, no nada más perdóname ya, Demetrio. ¿Qué te pasa? Nada más me hiciste quedar en ridículo frente a todo el mundo. Eso era lo que querías, ¿no? No, Verónica. Yo te quiero, ¿entiendes? Estoy loco por ti. ¿Y por qué no mejor te vuelves loco por la vieja con la que vienes? Verónica, por favor, escúchame. Ya te escuché el suficiente, Demetrio. Verónica, por favor. Mira, yo te quiero. Y tú todavía no sabes de lo que soy capaz para recuperar tu amor. Y tú, como siempre, me estás amenazando otra vez, ¿verdad? Verónica, no es una enlaza, Verónica, por favor. Verónica, no te vayas. Verónica, déjame explicártelo. ¡Verónica, te vas a arrepentir! Verónica, ¿qué estoy diciendo? Mira, lo que pasa es que Demetrio adora a Verónica. Pues sí, pues me parece de pésima educación. ¿Por qué no la respeta públicamente? De acuerdo, estoy molesto. Oye, Teo, por cierto, ¿por qué te quedaste tanto tiempo en la mesa de Demetrio con su acompañante? Oye, de veras, ¿quién es esa mujer, eh? Miranda Montesinos. ¿Por qué no la respeta públicas? Juan, acelera, por favor. Ay, Dios mío. ¡Abajo! 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 ¡Abajo también! ¡Usted también, vamos! ¡Quítate la cinturón! ¡Vamos! Demetrio, ¿cómo conociste a Miranda? Pues de hecho, ella se me acercó cuando se dio cuenta que había algo entre Verónica y yo. Y la verdad es que yo creo que está muy arrepentida. Está tratando de recuperar a su hija. Yo no sé por qué hasta ahora se acuerda que tiene hija y viene a buscarla. Pues tal vez sea lo mejor para Verónica, al final de cuentas es su madre. Yo también soy su madre y siempre me he hecho cargo de ella. Eso nadie lo niega, Sara. Pero yo creo que cuando alguien pierde a sus padres cuando es tan joven, pues siente que no se merece el amor de nadie. Yo debería haberle dado más cariño, pero nunca es tarde para empezar a hacerlo. ¡Vamos, te operas y cóstate! ¡Vamos, te operas y cóstate! ¡Vamos, te operas y cóstate! ¡Sáltame! ¡Bórrales, Carlos! ¡Digue bailarte! ¡Suálvate! ¡Válvate! Por tu soberbia no das explicaciones. ¿Tú crees que Verónica siente que nadie, que nadie la puede querer, que no merece que la quieran? Pues tal vez por eso se exige tanto a sí misma. Pobrecita de Verónica, vete a saber lo que sufrió de chiquita. Sí, ya me lo imagino, yo no entiendo cómo alguien puede abandonar a sus hijos así tan joven. Miranda tiene muy mala reputación, porque se fue con otro. Pues Verónica también se fue con otro. Ah, no, Demetrio, no, eso es otra cosa totalmente, ella se fue porque no aceptó tus malos tratos, no porque ame a otro. Tienes razón, Leti, yo solo espero que no la haya perdido para siempre. Fíjate cómo es la vida, al final el que está pagando más caro eres tú. Pues sí, pero lo único que yo quiero ahora es recuperar a Verónica. No va a ser nada fácil, nada más, usted no se está ayudando a nada. Presentándose con Miranda. Pues seguro todo se va a aclarar cuando Verónica sepa que Miranda es su madre. Ella va a entender que no existe nada entre los dos. Trae cosas buenas, ¿no? Valió la pena la desveladita. Sí, pero ya vámonos, hermano. Tranquilo, mi cuate, que el jefe quiere una de estas viejas. ¿No quieres? Pues, pues, ¿quién sabe? Es que tal que nos equivocamos. No, mira, mejor le decimos que no se pudo y pues nos quedamos con todo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Va? Pues vámonos, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ya estuvo! ¡Ahora sí! ¡Esta sí fue nuestra noche! ¡Papá! No se apure, Miranda. ¿Sabe, Verónica es muy noble? Cuando sepa que usted es su madre, le va a dar un abrazote. No se imagina el gusto que le va a dar. Pero tiene su carácter y le va a pedir muchas explicaciones. Pues, Sloppy. Ahora, Demetrio, con todo respeto, no me gustó nada que tratar así a Verónica. Don Teodoro entienda, estaba muy desesperado. Discúlpenme. Pues sí, pero con hacerla enojar no va a lograr nada. Ya le he dicho que cambie de actitud. Así no va a lograr nada con ella. No quiero volver a saber una falta más de respeto hacia Verónica. ¿Me entiende, Demetrio? Bueno, Teo, bueno, ya no es para tanto. Ay, a mí cómo me hubiera gustado hacer una cosa así. ¿Usted qué opina, mi querida señora Miranda? Que Demetrio la quiere. Claro que la quiere. Ay, a mí me hubiera gustado hacer una cosa así.